Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos les tengo una noticia si son fan de Lila Avelis, la directora muy famosa de varias películas de Hollywood, también pues sí chicos como siempre Barbie saca algunas veces productos de muñecas de estabilidades y ahora tenemos a esta directora con su Barbie y está increíble y vemos el diseño de la Barbie, Está increíble, esta no sé si se va a salir en la venta o no lo sé, pero yo creo que sí va a salir en la venta porque la están anunciando para vender creo o se la dieron a la directora solamente para quedársela, no lo sé pero si tú sabes la respuesta comenta aquí abajo, Y bueno bueno chicos eso es todo el video que te doy, recuerda dejar un like, una suscripción y nos vemos en el próximo video, bye bye, chao chao. Chau. 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 Chau.